JTJ de JDB JTJ de JDB JTJ de JDB Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¡Vamos para adelante! ¡Vamos! 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 Mira, vamos a ponerlo cómodo ahora, ya, ríete, ahora relájate, vamos a hacer swing ahora. ¿Tú estás viendo cómo sale esa mano? Tú tienes un lap, pero no me apagas, que no me apagas, que no me apagas, que no me apagas. Sale de ahí, ya, ya, está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.